Hace tiempo que te estoy mirando Cuando paso por donde tú vives Yo no sé, ni siquiera me escribes Ni contestas mi forma de amar No sé si es que te crees orgullosa O me engañas aquí en mi pensamiento Ya no sé que este amor hace tiempo Llevo dentro de mi corazón ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche Cada día ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche Cada día Te quiero más y más Hace tiempo que te estoy mirando Cuando paso por donde tú vives Yo no sé, ni siquiera me escribes Ni contestas mi forma de amar No sé si es que te crees orgullosa O me engañas aquí en mi pensamiento Ya no sé, ni siquiera me escribes Ya no sé que este amor de hace tiempo Llevo dentro de mi corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche Cada día ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche Cada día Te quiero más y más ¡Ey! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.